Como os comenté ayer por el tema de mantenimientos del juego, no pudimos hacer la review de los Players of the Week Es lo que vamos a hacer a continuación y también los entrenamientos de la caja nueva de nominativos Los Show Times, los épicos que han puesto desde la liga japonesa y los del pase de partido Pues vamos allá primeramente con lo que nos faltaba ayer, que son los Players of the Week Como podéis observar, ha añadido a Benzema, a Rafaleao, Kuzmeiner, Zaniolo, Chiesa, delantero centro, efectivamente Alderweire, Seijo Ramos, Gabri Beiga, Luis Alberto Hansic y el portero Dupé Atención, vamos a verlos, Benzema, delantero centro, enganche ¿Qué no queréis que se enganche? Pues lo tenéis que poner de extremo derecho Lo que pasa es que de extremo derecho es bastante lento, no tiene resistencia, no tiene aceleración Por tanto, para mí su posición, aun siendo enganche, es delantero centro Muy buena finalización, con la pelota de los pies también tiene muy buen control de balón Mucha actitud ofensiva, pero la resistencia habría que ponerle delantero liberado ¿Vale? Y la velocidad de aceleración, le cuesta un poquito ¿Vale? Por otra parte, tenemos buena finalización 90 en finalización y 84 en potencia de tiro No está mal Benzema, si queréis tener la última carta de Benzema en el fútbol Porque seguramente ya no vamos a tener ninguna más Porque se va a jugar Arabia Saudí Aquí tenéis posiblemente la última carta de Karim Benzema Continuamos con Rafa Leao, uno de los más interesantes de los Players of the Week De esta semana, última semana, recordéis, de ligas, porque ya se han acabado las ligas Así que el jueves que viene vamos a ver qué Players of the Week ponen Posiblemente sean repetidos de semanas anteriores Y se podrían vaciar Bueno, aquí estamos viendo, jugador de hueco que puede de media punta Y de interior izquierdo para que se active en los otros sitios de extremo izquierdo Y delante del centro no se activa Bastante rápido, 93 y 93 también aceleración Mucho regate, 93 pero poca conservación de balón para mi gusto 79 para mí es poca, que es el tema del girito y tal Y la finalización, vale, no llega al 85 es como me gusta a mí Pero bueno, se queda en 84 O el busteo lo tendrías en 86 con el busteo de la química igualmente ¿Vale? Está bien, rafaleado Porque además tiene buen pase Si lo queréis utilizar el delantero centro, además también Bueno, es que estáis viendo un poquito las habilidades que tiene Que en teoría no le han puesto ninguna así nueva Por lo que estoy observando ¿Vale? No A ver, está bien, está bien rafaleado De hecho es que a mí todos los rafaleados que he visto en el juego me gustan Todos me gustan Se me había olvidado, pero la habilidad que le han puesto a Benzema Es especialista en penaltis Ahí está Esa es la habilidad que le han puesto Codeminers Media punta Este jugador metió un hat-trick Así que este estaba claro que iba a venir Bueno Tiene un problema bastante gordo Para zona de media punta Que es la aceleración Que es nula 69 Y muy poca velocidad Por tanto yo de media punta no lo pondría Lo pondría de centrocampista Y... Sinceramente, gente, yo no lo pondría O sea, siendo serio No lo pondría ¿Vale? Pero bueno, si lo queréis utilizar Yo lo haría... Bueno, lo haría no Lo pondría de centrocampista Básicamente para mitigar un poquito Pues que es muy lentorro Bueno Continuamos con otro jugador Que es Zaniolo Este también es interesante Zaniolo es interesante Jugador grande De 1'90 Jugador de huecos Ex jugador de la Roma Marsellesa Tiene R1 Tiene larga distancia Pasa al primer toque Y pasa en profundidad Tiene muy buenas habilidades En ese aspecto Pues evidentemente Habría que ponerlo de media punta Y aprovechar un poquito Beneficiarte de su zancada Porque es muy rápido Velocidad 90 Aunque no tiene mucho arranque Pero tiene una buena zancada Y además Velocidad 90 Como hemos dicho Que le ayuda bastante En ese aspecto Regata 88 Con 3 de balón 92 Tiene poquita conservación Por lo tanto Ya te estoy diciendo Que es un jugador Que no es para que tú Te pongas a girarte con él Porque además De que es súper alto Pues tampoco tiene Una excesiva conservación De balón Luego tiene buen pase Y tiene muy buena finalización Para un media punta No está mal Zaniolo De los mejorcitos De la caja también Junto a Federico Chiesa Aquí estoy viendo El que podría ser No sé si el más interesante De la caja Estaría ahí junto a Leao Pero más o menos Podría estaría los dos Porque tenemos A un Federico Chiesa Cazagoles Efectivamente Delantero centro Cazagoles Que puede jugar De extremo De segunda punta Y de interior Por ambas bandas Aquí estamos viendo Que no le han añadido Ninguna habilidad Así más o menos Digamos especial Sino que él sigue Con su croqueta Tire R1 Tiene pase cruzado Tire delantero trazado Hace la manga Y espíritu de lucha Bueno Aquí estamos viendo Un poquito Que tiene Menos 183 393 Hombre Siendo delantero centro Hubiese estado guay Que le hubiesen puesto Remata al primer toque Es un problema Es un problema Porque no se le pueden Poner habilidades A los playeros De WIC Pero bueno Aún así Sigue siendo interesante Sobre todo también Si lo utiliza De segunda punta Bueno Tiene un muy buen pase Si lo tenéis Ahí delantero centro Un 635 en pase Está bien La finalización Es muy buena Tiene 87 de finalización 84 de potencia De tiro Buena actitud ofensiva Para un jugador De estas características Bueno Un jugador polivalente Que puede jugar De delantero centro En momentos determinados Está bien Federico Chiesa Luego al del Beire Bulento Como estáis viendo Muy buena defensa Aunque poco compromiso Defensivo Y poca resistencia Eso ya se carga Al cromo Gente Ya sabéis que A partir del parche anterior Jugadores con poco compromiso Junto a poca resistencia Penalizan muchísimo En la colocación En la posición Defensiva De los jugadores Cuando están cansados Por tanto Al del Beire No voy a perder Mucho más tiempo Más en él Continuamos con Sergio Ramos Que también tiene El mismo problema Que al del Beire Buena defensa Salvo Compromiso defensivo Y resistencia Que van las dos De la mano Por tanto Eso mata Bastante el cromo A partir de Como digo yo De hace un par de parches Velocía 68 Hace la 67 Pues tampoco Excesivamente rápido En ese aspecto Pero bueno Es un cromo Que viene un poquito Envenenado Digamos La palabra es envenenado Tiene muy buena Vida de ser En ese aspecto Bueno Que le faltaría Un bloqueador Igualmente Sergio Ramos Continuamos con Gabri Veiga Que Creo que Con a mí Lo ha hecho Bastante mal Porque este Es un jugador Que realmente También es extremo Y le han puesto Delante A centro enganche Media punta Y centro campista Su construcción Poca resistencia Poca aceleración Tampoco tiene Un gran paso Para usarlo De media punta Finalización Lo bueno que tiene Ya está Tiene finalización Y actitud ofensiva Es el único punto Positivo que tiene Que tiene 90 En disparos Pues evidentemente Habría que ponerlo Delante de los centros Teniendo en cuenta Que es enganche O usarlo de media punta Y ir con un pase 78 Que para mí es poco Para los media punta Pero bueno Aquí tenéis a Gabri Veiga Que yo pensaba Que podían hacerlo Bastante mejor Pero aquí está Además no tiene cara Luis Alberto Aquí estáis viendo Jesús Lindubrique Pan Organizador Centro campista Media punta Y segunda punta Muy poquita velocidad 65 Y muy poquita Aceleración Por tanto Este jugador Ya nace muerto ¿Vale? Es un jugador constante Croqueta Marsella Cerca distancia Pasa primer toque Pasa en profundidad Tiene muy buenas habilidades Con el valor Los pies es tremendo 90 en control Y 90 en regate Y el pase es brutal 93 en pase Y 93 en pase Bombeado Bueno Pues evidentemente Si queréis tenerlo Como segunda punta O como media punta Súper lentorro En plan Para dar pases Últimos pases Para dar asistencia Te puede servir para eso Pero más allá de eso Se caga encima ¿Vale? Continuamos con Hansic Marc Hansic Para un equipo de viejos Estaría bien Míralo En el Transosports El exjugador del Napoli Centrocampista Y media punta Sin aceleración O sea La arrancada De este jugador Es cero No tiene arrancada Velocidad 69 Muy poquita También Regate Un poquito bajito Para un media punta Centrocampista Poquita defensa Muy buen pase Ahí está su punto fuerte El pase A ver las habilidades Que le han puesto Bueno Es constante Y ambidiestro Ahí está también Su punto fuerte Que es ambidiestro Tiene larga distancia Remota al primer toque Pasa al primer toque Bloqueador Curiosamente Y Es raro que tenga bloqueador Y no tenga interceptador Un cromo Pero efectivamente Hay casos Como por ejemplo Pau Torres Y espíritu de lucha Bueno Aquí tenés a Manes Hansi Que para un equipo temático De viejos Te puede dar el pego Lo que pasa que No tiene ningún arranque No tiene arranque 63 aceleración Y por último Traemos al portero Dupé Muy buena actitud De portero 90 Cuidado con ese aspecto Buenos reflejos Y la de desviar Te va a dejar Muchas pelotitas muertas Aunque bueno Eso lo hacen Todos los porteros Pero Dupé No tiene ni cara Fíjate En el cromo Está calvo Y en el juego Le han puesto pelo Dupé Portero ofensivo Patagon por bajo Capitanía saque largo Irregular Normal Bueno Pues aquí he visto Los playeros de Wic Que tenemos esta semana Realmente lo más interesante Chiesa Rafa Leao Y Saniolo Y luego ya un poquito La nostalgia Así que hay que tener A Karim Benzema Pues vamos a pasar Ahora a los entrenamientos De todos los nuevos jugadores Cambiamos de escena Ahí estaréis viendo Ya la escena Tenemos por ejemplo Primeramente vamos a ir Con los Soutains Alexander Arnold Cuya construcción Es esta Recordad Que él puede jugar De interior derecho Solamente esta carta Solamente el Arnold Soutain Puede jugar De interior derecho También Esto es una construcción De lateral derecho Ofensivo Igualmente Bueno Como estáis viendo El regate Para llevarle La conservación De balón Porque lo vamos a tener En zona ofensiva Porque su punto fuerte Es la habilidad De los centros Que es la habilidad Nueva que le han puesto Los edge crossing ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama así? El centro límite O algo así Centro límite O algo así Es como se llama Pero bueno Digamos que la habilidad Significa que Los centros Caen en picado Son como centros Bombeados Que caen en picado Son centros Completamente Echetados Centros Completamente Rotos ¿Vale? Por tanto Ahí tiene su pase Bombeado En 90 Para potenciar También Esa habilidad Y eso La regala Se la hemos subido Por lo menos Que tenga 81 80 85 Contro de balón La defensa Se la hemos subido Para que le llegue La actitud defensiva 75 Y el compromiso En 81 Porque también Realmente va a ser Lateral derecho Si no queréis utilizarlo De interior derecho Si queréis utilizarlo De interior derecho No hace falta que le metáis Tanta defensa Tienes que meter Entonces más regate ¿Vale? Porque la voy a tener En zonas más ofensivas Velocidad 87 86 Que unido a la resistencia 94 Te va a aguantar Bastante bien Y se te va a lanzar Para arriba muy rápido Porque este jugador Si una cosa tiene Que tiene un player Y de que se lanza Para arriba enseguida Ofensivamente Además tiene muchísimas De tu ofensiva Como veis 84 Alexander Arnold Pues está bastante guay Sinceramente Ahora bien Merece la pena Tirarle monedas A un Showtime Como Alexander Arnold Por esa habilidad Que va a estar en C Porque estos jugadores No están en B Están en C ¿Vale? Eso ya depende de vosotros Ya os he dicho Que para mí Los Showtimes En general A mí Personamente No me merecen la pena En general Todos los que han salido Como digamos Cagas a las que meterle dinero Me refiero Aquí tenemos Saluk Show Lateral izquierdo E interior izquierdo Este jugador Tiene un giro Bastante toscorro ¿Vale? Aún así Pues le hemos tenido Que meter bastante regate Fijaos Para que por lo menos Le llegue a 81 80 Pase ras 82 Luego el pase bombeado 91 Para potenciar La habilidad de Soutain Que son los centros La defensa Como veis también Me gusta que siendo lateral Por lo menos tenga 75 75 75 Un compromiso también 79 Entrada Y además Agresividad 82 Velocidad 87 86 Vuelve la resistencia 87 Y una que no sobraba por ahí Se lo ha dado contacto físico Para que llegase a 70 ¿Vale? Un puntito Bueno Aquí tenéis a Saluk Show Continuamos con Tripiar Lateral derecho E interior derecho Como has estado observando también Pues Me gusta también Que laterales que sean Que van a tener un perfil más ofensivo Por lo menos lleguen A 80 80 En la de regate Pase las 80 Y potenciamos el pase bombeado Con 93 Efectivamente Le hemos subido a 93 Para que tuviese el pase En 80 Y así también Aprovechamos que le sube el efecto 84 Que también influye En el centro Haz tu defensa 75 Se te han dicho en compromiso Se te hiciste en entrada Pero si da 85 85 ¿Vale? Que bueno No es que sea excesivamente rápido Pero está bien Y resistencia 88 Tenemos aquí A Kieran Tripiar Bueno Dejamos los out time Y nos vamos a Los épicos Que tenemos a Stoicovic Vamos a intentar no tardar mucho tiempo en estos Son los épicos de la liga japonesa Que han puesto Su construcción como veía De media punta Está bien Conservación en 87 Regate 85 Pase 83 Finalización 75 Que es el mínimo Que tienen que tener para mí Un media punta Velocidad 80 A sesión 84 Mucho equilibrio Buena potencia de tiro Y además ambidiestro Stoicovic Pero bueno No creo que le tiráis a esta caja ¿No? Aunque aquí lo hay Hay uno que está bastante bien Bueno Aquí tenéis a Songra Sin Que es una construcción de extremo Izquierdo Porque no tiene habilidades de Pase Por lo tanto No tiene habilidades de media punta Ninguna Ninguna Así que a no ser que tengáis Habilidades como pase Todas Pase primer toque Pase en profundidad Pase al hueco Y si la queráis meter a Songra Sin Yo os recomiendo Que lo hagáis de extremo Con esta construcción O de segunda punta Aunque de segunda punta También vendría bien Que tuviese un poquito más pase Esta construcción para mí Es de extremo izquierdo ¿Vale? Porque tiene habilidades de skills Como la croqueta Marsella esa Y esas cositas Bueno Aquí estáis viendo Conservación de valor 90 Regate 88 Este es un jugador muy bajito Este se gira muy bien Pase 73 Que de hecho no le hemos dado Nada de pase Porque hemos dicho Que lo vamos a usar de extremo Fidelación 80 Ahí si le hemos dado Importante Velocidad 85 Acceleración 87 Le hemos tenido que dar Bastante velocidad Porque tiene poquita de base Equilibrio Potencia y tiro 85 Equilibrio 91 Y resistencia 84 Esta sería Mi construcción Del Songra Sin Continuamos con Kagawa Que fijaos Este que bien se queda Kagawa Que tiene el dos toques Este ya si tiene habilidades de pase Como estáis viendo Pase el primer toque Pase profundidad Y pasa el hueco Por tanto Su construcción Si que es 100% media punta Aunque también Podréis utilizarlo De segunda punta Porque Nos da la posibilidad De meterle Bastante disparos Como estáis viendo Fidelación 80 Pase 82 Conservación de balón 91 Para que tengan Un muy buen Girito fluido 82 en velocidad Que para un media punta Va de sobra Con 82 en velocidad Aceleración 87 Potencia 80 Mucho equilibrio Resistencia Acorde Y además Recordad que Kagawa es Ambidiestro Muy interesante El Kagawa este De la cajita De la liga japonesa Y jugador de huecos Pasamos a los del pase De partido Y el primero de ellos Es Julián Álvarez Delantero centro Enganche constante Como estáis viendo Bueno Tenía poquito regate Realmente Y además También tenían Poquita velocidad Por tanto Ahí salieron Los puntos Que he fijado En velocidad Viene de base Solamente 71 Y eso se carga Bastante el cromo Esto hace que chupe Muchísimos puntos Ahí Para llegar A 82 En velocidad Bueno Luego hace la acción A 85 Para que llegase La actitud ofensiva A 85 Porque lo vamos a utilizar De delantero centro Velocidad regate 82 Control 86 Conservación 80 Aunque no tiene Mucha conservación Él tiene buen giro Porque no es un jugador Excesivamente alto 1.70 De altura ¿Vale? No que tenga un giro Súper espectacular Pero tiene Tiene un giro decente Tiene un buen giro ¿Vale? Digamos El Juli Tiene 185 Que es como me gusta A mí los delanteros centros Como he visto Potencia de tiro 89 Que con el busteo Lo metes Ya a valores de 91 Además viene bien Porque él tiene Tiro de larga distancia O sea que con él Intentas tirar más púrpura O más disparos De potencia Que R1 ¿Vale? Resistencia 86 Aquí tenemos a Julián Álvarez Continuamos con Buttman El premium Del paseo de partido Pues fijaos Así se quedaría ¿Vale? Velocidad 70 A sección 69 Contrato físico 85 Salto 75 Pero no hace falta Que le metáis mucho salto Porque es un jugador De 1.93 No necesita que le metáis salto O mucho salto En ese aspecto Velocidad Bueno, velocidad no Que lo hemos dicho antes Atitud ofensiva 90 Compromiso 83 Que ahí es donde Flujea un poquito El 83 en compromiso 88 en entrada Y 89 en agresividad Bueno, no creo que merezca la pena Gastarte mil monedas En En Buttman ¿A que no? Bueno, pasamos a Los nominativos Aquí tenemos a Kasper Schmeichel Bueno, como estáis viendo Un portero por un equipo temático De viejos Te puede servir Con necesidad de portero 85 Reflejos 87 Bueno Da el pego Por un equipo temático Digamos Y uno que nos sobraba Se lo hemos metido a fuerza Por alto Para tener un puntito Más de salto Kasper Schmeichel Sergio Oliveira Del Galatasaray Centrocampista Como podéis observar Bueno Poquita velocidad Y poquita aceleración ¿No? Poquito más Podemos añadir Mucha potencia de tiro Pero No deja de ser Un centrocampista De área a área Además habría que poner El espíritu de lucha Habría que poner El interceptador Tiene habilidades de skills Pero es que para mí De media punta No tiene velocidad Ni tiene aceleración ¿Vale? Bueno Pues así se quería Tampoco tiene mucha Actitud de defensión Como veis No me hace mucha ilusión Oliveira En definitiva Pero bueno Ahí estáis viendo Como secretaria Sin más Sin más Continuamos con Beretwood Centrocampista De la Olimpia de Marsella Box to box De área a área Espíritu de lucha Habría que ponerle Un interceptador Para que se quedase Un poquito Si le quiero utilizar De centrocampista De box to box El puja de media punta Pero No lo veo No lo veo Porque no tiene aceleración Físicamente No está muy bien En ese aspecto De hecho ahí No tiene que gastar Bastantes puntos Así que su construcción La veo más De centrocampista Como veis Por lo menos Que tenga regate En 80 Pase 81 La de entrada Bueno Por lo menos Tiene agresividad 71 Antidofensiva Compromiso 75 Que está bien Centrocampista Podría ser más Tuviese un poquito Más de defensiva Pero bueno Velocía 76 A sesión 77 Ahí aquí No tiene que gastar Bastantes puntos Porque también Venía con muy poquito De base Y resistencia 87 Aquí tenéis a Jan Beretut Y vamos a pasar A uno de los más interesantes De la caja Gakpo Efectivamente Un jugador de 1.89 de altura Que puede jugar De delantero centro Que es donde Lo utilizaría yo Recordad que A estos jugadores Si les podéis poner Habilidades Es un jugador Que tiene dos toques Y es por eso Por lo que lo hace Bastante peligroso La delantera Y es un jugador Que además También tiene Marsellesa Tiene disparo lejano Con roca Y tiene habilidades De pase ¿Y qué pasa? Tú a este jugador Le pone elástica Y tiene la croqueta De Neymar También Habría que ponerle Urgentemente Remata el primer toque Si lo vais a utilizar De delantero centro Fijaos Actitud ofensiva 85 89 En regate Pase 75 Que nos sobraba Un puntito Se lo hemos dado ahí Finalización 85 La conservación De balón 81 No pensé Que va a tener Aquí un jugador Que tenga mucho giro ¿Vale? Pero bueno Porque es muy alto Velocidad 85 Aceleración 86 Potencia tiro 80 Resistencia 78 Aquí tenéis A Gakpo Que además Es Bueno Si es constante Si es constante Regulidad constante Gakpo De los más interesantes De la caja Incluso para un equipo temático Este me voy a pillar yo seguro Para mi equipo Para la cuenta De los jóvenes Joder jóvenes ¿Vale? Bueno De los más interesantes De la caja Continuamos con Akanji Central del Manchester City Destructor Que se quedaría De esta forma 87 defensa 83 en compromiso 93 en entrada 96 en agresividad 81 en velocidad Le hemos subido bastante aquí Porque necesita resistencia Porque sabes que van de la mano Junto a compromiso defensivo Y no tiene mucho compromiso defensivo Precisamente 83 Así que hay que meterle resistencia Y aceleración 70 Contacto Y salto 84 La que estáis viendo A Akanji Que habréis que poner Un espíritu de lucha Porque hay por ahí Joder normal de regularidad Pero bueno Ahora sabéis que como tenemos 12 suplentes en el banquillo Pues tampoco Incide tanto O es tan problemático Que no sean constantes Los jugadores Nahuel Molina Lateral derecho Lateral ofensivo En este caso Como veis Como me gusta a mí Los laterales ofensivos Que tengan por lo menos Conservación 80 En temas de regate Además tiene 85 en regate Pase 75 Pase bombeado 82 En la defensa Bueno Correctas para un lateral De corte ofensivo Velocidad 88-68 Buena velocidad Bueno No está mal Nahuel Nahuel Molina Como estáis viendo Un jugador constante Pase cruzado Intercetador Y espíritu de lucha Entre sus habilidades No tiene muchas habilidades Tiene atrás nada más Pero bueno No está mal Bueno Aquí creo que este Es el mejor de la caja Este para mí Es el mejor de la caja Kim Min Jae Fijaos Fijaos Que bicharraquito 92 De actitud defensiva 87 de compromiso 92 de entrada 90 de agresividad Luego velocidad 77 Que le hemos dado Un par de puntitos aquí Para que le suba también La resistencia Aceleración 71 Salto 80 Y contacto físico 87 Aquí tenemos a Kim Min Jae Para mí Sin duda Posiblemente junto a Gakpo Lo mejor De esta caja De nominativos Y pasamos a Bryce Mendes Bryce Mendes Tenemos aquí Una construcción De media punta Pero que tampoco Si más como estáis viendo Tiene algunas carencias Físicas también Pero si a 77 Será siendo 80 Por media punta Poca aceleración Le veo No tiene conservación De balón muy alta Además Al título 87 Por tanto no tiene Buen giro O sea me refiero A un giro fluido Pase 80 Finalización 76 Para que tenga el efecto En 80 por lo menos Y aprovecha un poquito Pues algo El tiro a larga distancia Y el cañonero Que tiene Que ha disparado Con rosca Pero aquí tenéis A Bryce Mendes Sin más O sea ni funifa Por el equipo temático De la selección española Te puede servir ¡Hito! Que yo tengo Del pack del Japón Bueno Bueno como estáis viendo 70 en paz Es una construcción De extremo No tiene excesivamente Buena finalización 75 88 en regate Y es que aquí le hemos Tengo que meter Muchísimo Muchísimo Fijaos Muchísimo Venía con muy poquito Muy poquito Venía de regate Así que le hemos Estaba bastante ahí Para que por lo menos Lleve la conservación De balón 84 Pero si a 90 Ahí sí Aceleración 89 Y muy poquita potencia De tiro ¡Hito! Para un equipo temático De japoneses Te puede servir Timber Centrocampista Que de hecho De este jugador Ya salió un nominativo Y se queda muy parecido Realmente son muy parecidos Como estáis viendo 73 de ofensiva 84 83 80 Alas de regate Paso 81 Defensa 73 76 79 En entrada Pero esta sería 80 81 81 81 Los dos Y atención Resistencia 89 Que vendría a ser Su punto fuerte Tiene dos toques Habría que ponerle Interceptador Para utilizarlo De centrocampista Bueno Aquí tenéis a Timber ¿Vale? O sea Para un equipo Temático de jóvenes Sí que puede servir Para un equipo top Ya no O sea Tiene Tenéis mejores opciones Bueno Timber Y por último Tenemos a Hocklund Delantero centro Del Atalanta Cazagoles Fijaos Porque esto es un poquito peculiar Fijaos El pase es lamentable Como es lamentable Se lo hemos dejado lamentable En 59 Ahí sería desperdiciar Meterle algún punto ahí En regate Sí porque en regate En regate es criminal Por lo menos Por lo menos que le llegue El control de balón A 80 Y no se caiga encima Cuando No se caiga de culo Cuando le pasen la pelota ¿Vale? Hace su ofensivo 84 La aflinación en 85 Y aquí viene lo curioso Es un jugador que tiene 89 en velocidad Y 87 en aceleración Efectivamente Él es cazagoles En ese aspecto Que te va a tirar Desmarque Potencia Tira 80 Contacto físico 78 Pero luego por ejemplo No va bien de cabeza Porque solamente tiene 68 En cabeceo Y 59 En salto Curioso Y la resistencia 76 Por tanto Recomendable que la pongáis Delantero liberado Es un jugador que viene Con disparo lejano Con rosca Pero tiene muy poquito efecto Es un jugador un tanto extraño Su construcción Remata el primer toque Que eso es importantísimo Lo trae Y él tiene también Finalización acrobática Disparo descendente Esta cosita así Más interesante Bueno Aquí tenéis también a Hokloon Para mí Lo más interesante Pues como hemos dicho anteriormente Para mí es Gakpo Aquí estáis viendo Gakpo El más interesante Junto a Kim Minjai El central Coreano Pues nada más gente Cualquier cosita En los comentarios Hasta la próxima